En este centésimo cuadragésimo segundo aniversario de nuestra ciudad Calama, recordemos con amor, esperanza y también con nostalgia aquellos que producto de la pandemia o de cualquier otra situación ya no están con nosotros. Que este nuevo año para nuestra ciudad pueda forjar la valentía y la capacidad de resiliencia y empatía de muchos que lamentablemente producto de diversas situaciones anómalas en su hogar han debido sufrir penas, desamores, tristezas, faltas de trabajo o quizás la imposibilidad de poder ser feliz. Que Calama pueda entregarles energía, parte de la tierra de la Pachamama, de todo aquello que es energético y misterioso de nuestra zona. Un saludo enorme a todos quienes se sienten calameños, porque muchos no nacieron acá, pero su alma está con Calama. Calama 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 CC por Antarctica Films Argentina